La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa casa de oración. Reciban un cordial abrazo de parte de que les vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis. ¿Quién es el Iván? Le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, señora Zayda. Esa sonrisa hermosa que tiene. Es que a veces el tapabocas no deja ver muy bien la sonrisa. Hola, queridos amigos, felices, de verdad, dándole infinitas gracias al Dios de Israel, al Dios de Venezuela, al Dios del mundo entero, ¿verdad? Porque es el mismo Dios, el Dios que eligió al pueblo de Israel para venir al mundo, pero que se hizo hombre como uno de nosotros para poder traernos esa vida y vida en abundancia, para poder regalarnos su amor, para poder darnos su alegría, su paz, para poder darnos todos los regalos que nosotros como hijos le podemos pedir a un padre. Bueno, esos regalos, tenemos que saber que tenemos un padre en el cielo, que es el dueño del universo entero a quien le podemos pedir esos regalos y que si es su santa voluntad, si es para bien nuestro, pues él nos los dará. Entonces, a ese padre celestial le damos las gracias por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes. Darle gracias también a la Santísima Virgen María en su advocación al Corazón Inmaculado de María, que mañana también se celebra y de lo que ya vamos a hablar, ¿verdad? La fiesta, lo que estamos celebrando el día de hoy, mañana, vamos a celebrar mañana y bueno, darle gracias a ese padre del cielo por tantas cosas buenas, porque realmente, aún cuando nosotros pensemos que hay muchas cosas que desafían quizás al hombre, al corazón humano, pues tenemos que decirle, Señor, mi corazón es tu corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo, decirle a la Santísima Virgen María. Hay una oración muy hermosa, Iván, no sé si comenzamos con esa oración que precisamente dice algo así como, Oh María, transforma mi corazón como el tuyo, colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida madre, consagrado como tuyo propio, preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Es una oración muy linda, muy hermosa, y pedirle al Espíritu Santo que sea él el que tome el control de este programa, el que tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras voces, de todo lo que somos, de todos nosotros, para que nosotros, para que nosotros todos, tanto los que estamos aquí hablando, como ustedes que están escuchando allí en sus casas, o en sus negocios, o en sus lugares de trabajo, o en sus vehículos, pues todos podamos ser dóciles a las inspiraciones que el Señor quiera hacernos a través del Espíritu Santo. Amén, amén, que así sea, y de verdad que hoy en esta fiesta tan hermosa, esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, mañana es la fiesta de la Virgen, del Sagrado Corazón de la Virgen, y es una fiesta que nosotros los cristianos, los católicos, pues vamos a vivir, a disfrutar, a recordar, ¿no? Ese amor de Dios, ese amor de Jesús, allí, clavado en la cruz, que fue traspasado, y de allí brotó agua y sangre, que es el agua que es el signo del bautizo, y la sangre de la iglesia, de la sangre de esa iglesia, que hoy, por supuesto, desde el inicio Jesús se quedó para siempre en cada hostia consagrada, y hoy se nos da, y hoy quiere darnos a cada uno de nosotros, así que les invitamos para que estén atentos, pendientes, hoy vamos a compartir algunos temas de esto, de esto que estamos viviendo, de esta fiesta, de esta solemnidad, y bueno, les recordamos que pueden participar con nosotros, ¿verdad?, a través de la mensajería de WhatsApp, 044-7000-1533, y allí podemos leer sus comentarios al respecto. ¿Dónde vamos a vivir esta solemnidad? Mañana la de la Virgen, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir al templo, vamos a ir a la parroquia, vamos a ir, ¿verdad?, y a compartir esta hermosa solemnidad, esta hermosa fiesta. Y también importante, Iván, consagrar nuestros hogares, que al final queremos hacer esa oración de consagración, para poder en nuestra casa, en nuestro hogar, reunirnos en ese núcleo familiar, y entregarle nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, aún y a los que estén lejos, a los que se hayan ido, a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Ese Sagrado Corazón que está abierto, ¿verdad?, dice aquí, para adelantarles alguito, Corazón representa la sede de los afectos y sentimientos, pero eso vamos a hablarlo en el próximo segmento, porque vamos a escuchar música. Recordarles, 04147001533 y con gusto leeremos su mensaje. Escuchemos música. Y en la semana aniversaria de Radio Natividad, ¿verdad?, en el mes aniversario. En el mes aniversario de Radio Natividad. Ya volvemos, escuchemos música. Sigan en sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad. Bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad en su mes de aniversario. 11 años, Radio Natividad al aire, de verdad proclamando la buena nueva al mundo, llevando el mensaje y la palabra de Dios, que es lo que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a animarnos, a llamar al amigo, a llamar al vecino. Mira ya, está sonando la radio, vamos a escuchar Radio Natividad, vamos a escuchar lo que nos quieren transmitir a través de la radio, aparte de la música muy hermosa, que a veces nos sentimos muy bien anímicamente escuchando Radio Natividad, que nos ayuda a entrarnos en oración, en oración, de verdad que sí. Y, por supuesto, las enseñanzas, las humilías, todo aquello que día tras día, los productores, los sacerdotes, y, bueno, todos, todos los trabajadores, nuestros hermanos de acá, de las consolas, de los servidores, pues día tras día, allí, que Radio Natividad sonando para todos, ¿no? De verdad que nos alegra bastante. Y hoy, en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, mañana, en de la Virgen María, y nosotros queremos compartir la iglesia sobre ello. Sí, mira, Iván, tú sabes que es importante decir que, a ver, yo recuerdo mi infancia, mi niñez, por ejemplo, cómo era esta festividad de importante, ¿no?, de trascendente. Para nosotros, por ejemplo, una de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús es de hacer los nueve primeros viernes. Entonces, recuerdo cómo, después que tú hacías la primera comunión, era importante que hicieras los nueve primeros viernes, ¿verdad?, de confesar y comulgar los nueve primeros viernes de cada mes. Y ahora, nada, o sea, es como algo que, no sé, ha pasado, no de moda, porque las cosas de Dios no pasan de moda, sino que no se le da la importancia. No se le da la importancia. Y nosotros, como padres, sí, como que eso es algo más, exactamente. Nosotros, como padres, que somos los primeros, que tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos, de que nuestros hijos, estar pendientes de que ellos hagan los nueve primeros viernes, no estamos pendientes, no sé cómo será con lo de la catequesis, pero tenemos que rescatar, hay que rescatar esa devoción hacia los primeros viernes. Y bueno, por eso queremos hablar hoy precisamente de muchas cosas, pero quería comenzar haciendo reflexión de eso, de si usted que me escucha cuando hizo su primera comunión, o por lo menos una vez en su vida ha hecho los nueve primeros viernes, si no los ha hecho, por favor, pídale al Señor, le conceda la gracia de hacerlos. Conozco una amiga, Iván, que tiene 97 años, 97 años, súper lúcida, muy linda, muy hermosa, es mi vecina. Saludos a doña Flor. Pero entonces, ¿por qué la recuerdo en este momento? Porque ella, junto con su hijo, bueno, antes de todo esto de la pandemia, siempre hacen los primeros viernes. Entonces, este, con uno de sus hijos, este, y qué bonito, de verdad que, que esa tradición, que es una tradición para nuestra santificación, la retomáramos. Ajá. Ojalá, no, claro que sí, porque eso nos ayuda a adentrarnos más en este amor, ¿no? En este amor, porque esa relación que tenemos con Dios debe ser una relación de amor, Él nos ama, nos amó primero, nosotros decimos que amamos a Dios, pero eso es que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Pero, y en ese amor, en esa relación amor, de amor con Dios, con nuestro Señor, pues tenemos que, a ver, a ver, ¿dónde estaba, dónde estaba Juan, el discípulo amado, cuando el Señor, recostado, recostado, ¿dónde? En el corazón, en su pecho, a su lado, al lado del corazón, porque allí el Señor quiere tenernos cada uno de nosotros, con esta situación, las circunstancias, todo lo que usted quiera, pero es podernos adentrar en ese amor inmenso, que brota de su costado, de su corazón, eso que nos, eh, nos ayuda y nos anima a permanecer firmes y fieles, al llamado que el Señor nos ha hecho como hijos, permanece siempre de su lado, que Él también siempre va a permanecer a nuestro lado, y hoy, hay una, hay algo aquí muy hermoso, cuando habla, se habla del corazón, ¿no? Que dice que el corazón es la sede de los afectos y sentimientos. Representa, representa, el corazón representa eso, por eso es que cuando un enamorado, o los muchachos, ¿verdad? Yo, A ver si estaban, estaban en la escuela, en el liceo, ¿qué se ponen a hacer cuando están puros corazoncitos, ¿verdad? fulanito y fulanita, ¿por qué el corazón? Porque, o sea, me gusta fulanita, me gusta fulanito, entonces, fíjate, porque el corazón precisamente representa eso, la sede de los afectos y sentimientos, por eso las sagradas escrituras revelan el amor infinito, como tú decías, ese amor infinito de Dios que nos creó como, a su imagen y semejanza, quiere decir que somos capaces de amar, y por eso Jesús confirmó ese mandamiento principal de Dios y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, pero entonces, fíjate cómo se coloca en primer término el corazón, ahí el corazón, ¿por qué? Porque cuando tú, bueno, cuando uno está enamorado del corazón, tacatacataca, ¿verdad? Se pone así todo acelerado, cuando uno ve a la persona amada, ¿verdad? Así como yo estoy viendo en este momento a mi amado. Qué acoso, qué acoso, una cosa esa. Bueno, entonces, este, es, es, es eso, eso es lo que representa el corazón, y por eso nos lo dice la palabra, la palabra de Dios, y también, pues, tanto amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, ¿verdad? ¿Para qué, Iván? ¿Por qué? Porque nos ama con un corazón humano, y quiere que, que nosotros también le amemos a él, ¿verdad? En ese amor infinito, y ese corazón traspasado de Jesús en la cruz, revela que realmente es el amor, que tiene hacia cada uno de nosotros, y el amor de Dios Padre, también para con cada uno de nosotros, así que, tenemos que dejarnos, tocar, dejarnos, influir, infundir en nosotros ese amor, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, y poderlo disfrutar, a través de los siglos, Jesús y María Santísima, han revelado sus corazones a numerosos santos, bueno, cuántas historias de santos, ¿verdad? que nos relata, y que nos cuenta, esta relación con Dios, sus vidas, los mensajes que recibieron de Jesús, y de María, nos permiten adentrarnos, en el misterio del amor, de los sagrados corazones, de Jesús y María. Vamos a escuchar música, al regreso venimos con más de Casa de Oración. Mi casa es Casa de Oración. Continuamos en su programa Casa de Oración, por Radio Natividad, en su mes de aniversario, cuando son las 5 y 24 minutos de la tarde, de hoy viernes 11 de junio, hoy la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, y eso estamos compartiendo con todos ustedes, amigos oyentes, y de verdad que hermoso, hoy la primera lectura, es el libro del profeta Oseas, hay unos versículos muy hermosos, muy bonitos, cuando nos dice, yo los atraí hacia mí con lazos del cariño, con los lazos del cariño, con las cadenas del amor, yo fui para ellos, como un padre, que estrecha a su criatura, y se inclina hacia ella, para darle de comida, ya nos estaba mostrando, ¿verdad?, ese amor, que a través, por supuesto, del Antiguo Testamento, nos estaba mostrando ese Jesús, de ese amor que se nos da, que viene hacia nosotros, ¿verdad?, que si dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, y se inflama con toda mi compasión. Claro, exactamente, mi corazón se conmueve, hay otras traducciones, creo que hablan de las entrañas, o sea, de lo más profundo, del corazón, que es precisamente, esa representación de los afectos, pero, así como es la representación de los afectos, una persona puede ser, dice, hay muchas personas que dicen, es de buen corazón, o esa persona es de mal corazón, o sea, para representar, si es una persona, de buenos sentimientos, o de malos sentimientos, de buenas obras, o de malas obras, ¿no?, y bueno, muchas veces, que eso no debemos hacerlo, porque juzgar a alguien, y el único que conoce, el corazón del hombre, es Dios, entonces, pero estamos acostumbrados, estamos de escuchar eso, de, de, si la persona es de buen corazón, o no, entonces, fíjate, como, también, dice la palabra, que de lo que hay en el corazón, es lo que, sobreabunda, en la boca, si en el corazón, hay, malas cosas, o sea, hay malos deseos, hay malos deseos, hay rencores, hay envidias, pues eso es lo que va a salir de tu boca, porque nadie puede dar, lo que no tiene, nadie, que, que sea, que esté sembrando, que esté escuchando, la palabra de Dios, que la esté dejando, germinar en su corazón, y que se haga vida, en sus obras, pues, puede obrar mal, o si lo hace, porque es que somos humanos, pues se va a arrepentir, y va a pedir perdón, entonces, precisamente, fíjate, como nos lo dice, en Juan 13, Juan, capítulo 13, versículo 2, cuando se refiere, a quién, a Judas Iscariote, que dice, estaban comiendo la cena, y el diablo, ya había depositado, en el corazón, de Judas Iscariote, el propósito, de entregarle, entonces, eran dos corazones, es como, habían, por supuesto, más corazones, porque estaban, todos los apóstoles allí, pero era como, la antítesis, el, el encontrarse, el corazón de Juan, que se recostó, ¿dónde? En el corazón, del maestro, ese corazón, o, exacto, la cabeza de Juan, estaba recostada, en el pecho, de Jesús, de Jesús, en su corazón, es como, el Señor, el amor de Dios, entrando a los pensamientos, de Juan, pero aquí, ¿qué estaba entrando? El mal pensamiento, y Judas, este, pues, no, no se resistió, a ese mal pensamiento, sino que, le abrió, las puertas, de su corazón, a esa maldad, entonces, por eso, es la importancia, de que, nosotros, tenemos que procurar, que nuestro corazón, cristiano, esté consagrado, y se mantenga, siempre unido, a esos sagrados, corazones, de Jesús, y de María, y muchos, dirán, a lo mejor, nuestros hermanos, esperados, pero, ¿por qué meten a María, en eso? Bueno, es que también, el Señor, no lo dice, en su palabra, ahora, cuando, van a hacer, la presentación, del niño Jesús, que le dice, que le dijo, Simeón, a ti mujer, una espada de dolor, atravesará tu alma, atravesará tu corazón, entonces, en ese momento, pues, están esos corazones, esos dos corazones unidos, o sea, al hijo, se va, por la madre, también, entonces, por eso, en la medalla, de, en la, de la medalla, de la milagrosa, exacto, de la milagrosa, está, el corazón, de Jesús, rodeado de espinas, y el corazón, de la Virgen, traspasado, por una lanza, y por eso, también, muchas de nuestras abuelas, en las casas, tú entrabas, y que conseguías, un cuadro, del sagrado corazón, de Jesús, y de María, o del sagrado corazón, de Jesús, y fíjate, en las promesas, que Jesús le hace, a, a Santa Margarita, María Lacoc, dice, a las almas, consagradas, a mi corazón, les daré, las gracias necesarias, para su estado, o sea, para, para su estado de vida, a los sacerdotes, a las religiosas, a los casados, a los solteros, dice, daré la paz, a las familias, la paz, las consolaré, en todas sus aflicciones, seré su amparo, y refugio seguro, durante la vida, y principalmente, en la hora de la muerte, derramaré bendiciones, abundantes, sobre sus empresas, los pecadores, hallarán en mi corazón, la fuente, y el océano infinito, de la misericordia, las almas tibias, se harán fervorosas, las almas fervorosas, se elevarán rápidamente, a gran perfección, bendeciré, las casas, en las que mi imagen, en las que la imagen, de mi sagrado corazón, esté expuesta, y sea honrada, daré a los sacerdotes, la gracia, de mover los corazones, empedernidos, las personas, que propaguen, esta devoción, tendrán escrito, su nombre, en mi corazón, y jamás, será borrado, de él, a los que comulguen, los nueve primeros viernes, del mes continuos, el amor omnipotente, en mi corazón, les concederá, la gracia, de la perseverancia, final, entonces, mira, qué bonito, pues estas, estas promesas, estas promesas, que le hizo, el mismo señor, a Santa Margarita, María Lacoc, entonces, bueno, ¿por qué no animarnos? Si tu alma, sobre todo, en esta época, se ha, ha perdido el fervor, ¿verdad? Y se ha enfriado, con nuestra alma, se ha enfriado nuestro corazón, se ha enfriado, pidámosle, al sagrado corazón, de Jesús, que nuevamente, pues nos vuelva, este, llenos de ese calor, de ese amor cristiano, de ese amor a él, para poder levantarnos, en medio de toda esta, dificultad, transforma mi corazón, como el tuyo, para que tu reflejo en mí, sea una luz, que todos vean, vamos a escuchar música, al regreso, venimos con más de Casa de Oración, es el tesoro, más importante, que has recibido, cuídalo, bien, continuamos, continuamos en su programa, Casa de Oración, y si es verdad, la familia, es el tesoro, más importante, que Dios nos ha dado, verdad, la empresa, más importante, con la cual tenemos que cuidar, tenemos que, si cuidar, podemos, proteger, proteger, a pesar de las circunstancias, que podemos estar viviendo, no, las tentaciones son muchas, pero ya sabemos, ojo, como le pasó a Judas Iscariot, en su corazón, ya el enemigo, estaba tentándolo, y cayó, diferente a Juan, que estaba, en el corazón, de quien, estaba, recostado, se dice, recostado, recostado, al corazón del maestro, cerca del maestro, así que, de verdad, pues, tenemos que, que estar pendiente de eso, Egris, amigos, porque nadie está acento, Egris, todos estamos, este, predispuestos, no, pero si tenemos, podemos tener la tentación, de alejarnos del corazón, del costado de Jesús, y cuando eso sucede, pues, pues viene el enemigo a hacer cosas, que no, que no es bueno para nuestra vida, y mucho menos, para los que están a nuestro alrededor, porque a la larga, todos sufrimos, entonces, le damos a él, pero sobre todo, al Espíritu Santo, Egris, porque al Espíritu Santo, hay por aquí, estábamos leyendo, si, ya va, perdón, Iván, antes que de seguir, saludamos a, a un oyente, de Santa Teresa, Jairo, dice, hoy es un día, para decir, Jesús, dame un corazón, como el tuyo, Jesús, dame un corazón, como el tuyo, claro que sí, de verdad, que tenemos que pedirle al Señor, esa, y bueno, y hay una canción, que, este, dame un nuevo corazón, Señor, esa canción, es hermosísima, grande, ajá, bueno, exacto, dulce, ah, ok, después me la canta, no, entonces, lo que le estaba diciendo, hay una, una, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, treinta y seis, veintiséis, es un, es un versículo que, que nosotros tenemos que leer, releer, pero confiar en lo que Dios, Dios, quería y tenía para cada uno de nosotros, que se hizo realidad, y que se hizo efectivo, en la venida de su Hijo Jesucristo, les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes, un espíritu nuevo, quitaré de su carne, ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, precisamente, esto que estamos pidiendo, y que dice, Jairo, dame un corazón, como el tuyo, Señor, quítame este corazón de piedra, y dame un corazón de carne, porque muchas veces, nuestro corazón, es, es un corazón endurecido, sin entrar, en, en juicios, de por qué, se han endurecido los corazones, porque, bueno, cada quien sabe, por qué situaciones ha pasado, y muchas veces, quizás ha pedido, y no ha obtenido, lo que ha pedido, y eso lo ha llevado, a endurecer su corazón, entonces, pídale al Señor, pidámosle al Señor, Señor, dame un corazón, como el tuyo, quítame este corazón, que es como una roca, como una piedra, y dame un corazón de carne, Señor, pedirle, como tú dices, al Espíritu Santo, porque es el único, que puede venir, a llenarnos, a, a infundir en nosotros, ese corazón nuevo, ese corazón nuevo, y, y ese corazón, para poder amar, dulce, como la miel, verdad, este, un corazón así, dulce, como el mío, verdad, señora Zaira, este, como el de la señora Zaira, un corazón dulce, tierno, este, y, y, y bueno, pedirle al Señor eso, Señor, dame un corazón, que entienda, que comprenda, que pueda entender, y no, como la oración de San Francisco, de así, no querer que lo entienda, porque todos queremos, ahorita todos, andamos buscando, que, que me entiendan, y que me comprendan a mí, pero de que yo entienda, y comprenda al otro, es difícil, solo el Señor. Claro que sí, y a veces, en nuestras circunstancias, que estamos, podamos estar pasando, ¿no? Yo parto de allí, porque, a ver, tenemos que ir en el día a día, y sabemos lo, lo que puede estar viviendo, cada, cada persona. Hoy, le puedo comentar rápidamente, y le doy gracias a Dios, porque ya tengo trabajo. Este, estos días que salí, a, al trabajo, pues un trabajo, que hay que estar en la calle, hay que visitar gente. Trabajo de campo. Este, pues me he encontrado, con situaciones, que uno dice, Dios mío, uno no tiene nada, o sea, a ver, nada en qué sentido, en necesidades como tal, pero uno ve gente, realmente necesitada. Y hubo casos, que me conmovían bastante, este, pero nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos de Dios, tenemos que pedirle, la gracia que nos dé, esa, esa valentía, pero esa firmeza, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, para, para afrontarlas, indudablemente, con ayuda de Él, porque Él es el que nos va a dar, la, esa valentía, ese ánimo, para seguir adelante, ok, me pude haber equivocado, pero tengo que levantarme, y seguir adelante, en el nombre de Él, en el nombre de Dios, seguir adelante, pero hay una cita bíblica, y no me la cambies, que está allí, cuando, 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 ¿qué hacía la Virgen María? La Virgen María, ¿será que no, no tuvo, algún problema, algún pensamiento, con respecto a lo que, el ángel le había anunciado? Claro que sí, ¿cómo se sentiría ella? Quizás, claro, el ángel le dice, no temas, ¿verdad que no? Pero, ¿cómo se sentía ella? Quizás con temor, sí, posiblemente, angustiada, o alguna circunstancia, cuando tuvieron que huir, huir de, porque iban a matar al niño, esas circunstancias, dice la palabra de Dios, que ella guardaba, todas esas cosas, ¿dónde? En su corazón, ella guardaba, todas esas cosas, en su corazón, nos dice, que ella, atesoraba, todas sus vivencias, al lado de Jesús, y las meditaba, en su corazón, qué lindo, pues nosotros, también tenemos que hacerlo mismo, meditar en nuestro corazón, las circunstancias, que estamos viviendo, pero, ¿al lado de quién? Al lado de Jesús, al lado de Jesús, como María, lo hizo, al lado de Jesús. Sí, mira, tú sabes que, creo que es, Santa Teresa, que ella tuvo, la transverberación, cuando ella murió, y le hicieron la autopsia, creo que fue, Santa Teresa de Jesús, en su corazón, aparecía, creo que, Jesús, José, y María, en su corazón, ella siempre decía, que su tesoro, ella lo llevaba, en su corazón, y que su tesoro, estaba en su corazón, y cuando murió, pues, este, hicieron esa autopsia, y entonces estaba allí, es lindo, es hermoso, hay muchos santos, que se relacionan, está precisamente, San Juan Eudes, no sé si más adelante, lo podemos tocar, pero, por eso, nuestra casa de retiros, de la Fundación Verbo y Vida, se llama, Los Sagrados Corazones, de Jesús, y de María, y quiero saludar, en este momento, perdónenle, la señora Isidre, y el señor Lí, que están llamando, no sé, de esos que no saben, que estamos en el programa, ahorita les devuelvo llamada, cuando salgan, porque también, indudablemente, como miembros, de la Fundación Verbo y Vida, todos nuestros hermanos, que están atentos, y pendientes también, de la programación, de Radio Natividad, que sabemos, que son muchos, los que escuchan, Radio Natividad, para todos, un abrazo, en nombre del señor, y bueno, seguir orando los unos, por los otros, porque es necesario, por todo esto. Y fíjate esto, porque precisamente, fue a través del Padre Carlos, un sacerdote budista, como se fueron hilando, se fue entretejiendo, toda la historia, de esa casa de retiros, que muchas personas, cuando van, dicen, ay, yo me quiero quedar aquí, no me quiero regresar, que se ven unos atardeceres, y unos amaneceres espectaculares. El que quiera ahí, levante la mano. Ah, sí. Vamos a escuchar música, y a regreso, venimos con más de casa, de oración, ya volvemos. Esta de oración. Sí, continuamos, ya llegando, el final de nuestro programa, por el día de hoy, agradecidos con Dios, con la Virgen María, con todos ustedes, amigos, oyentes, que día tras día, están en la, en la sintonía, de Radio Natividad, en este mes de aniversario, once años, de verdad, que ha sido de gran bendición, gracias a todos los benefactores, gracias a todas las personas, que trabajan aquí, que se viven aquí, de verdad, que Dios les bendiga, Dios les multiplica en salud, porque se hace, gran parte del trabajo de la iglesia, de manera generosa, de lo que el Señor, les da, o sea, es un, es un trabajo, como dicen, ¿no? fuerte, de hormiguita, de hormiguita, pero para la gloria de Dios todo, indudablemente, todos sabemos que es así, así habla de Mira, su esposa, a todos los que le acompañan, a todos los benefactores, y a todo ese gran equipo, porque, realmente, bueno, que el Señor les provee el ciento por uno, y sabemos que el Señor lo ha hecho, y lo seguirá haciendo, porque Radio Natividad, así como Juan, está muy cerca del corazón de Jesús, y de María, así que, no nos podemos alejar, no nos podemos apartar de él, porque así, pues es que todos tenemos que estar, nuestra familia, ¿al lado de quién? Al lado, al costado de Jesús y de María, ¿para qué? Para sentirnos siempre a su lado, porque, ¿qué hijo, Egris, que está al lado de su papá, al lado de su mamá, va a sentir desconfianza o temor? ¿Ninguno? Ninguno, pues nosotros tenemos también que estar al lado de Jesús, al lado de Papito Dios, al lado de nuestra madre, ¿para qué? Para que en un momento difícil, de dificultad, poder sentir ese abrazo, ese cariño, para poder salir adelante en nuestro día a día, en nuestras batallas. Claro, Iván, y saber que, bueno, que hay momentos difíciles, como le tocó vivir a una hermanita, de precisamente del sector de Santa Teresa, ¿verdad? Por el fallecimiento de su esposo, de nuestro hermano Ebelio Moncada, que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno, y le dé la fortaleza a su esposa, Yajaira, y a su familia, porque realmente, pues fue una partida inesperada, pero que, fíjate, se fue así, en este preámbulo, de esta fiesta, de los sagrados corazones, de Jesús y de María. Entonces, pues que, el Señor le conceda, la recompensa, de todas sus luchas, de todos sus esfuerzos. Así es. Eglis, y, bueno, ya para ir finalizando, este, tenemos que estar conscientes, de lo siguiente, tenemos que pedir la gracia, al Espíritu Santo, en nuestras vidas. No cabe la menor duda, que el Espíritu Santo, el que nos va a guiar, que nos va a inquietar, que va a susurrar, a nuestro oído, para nosotros permanecer, firme y fiel, al llamado que el Señor nos ha hecho. Si tú, en este momento, has sintonizado Radio Nativa, por primera vez, que lo dudo, pero puede suceder, puede suceder. Este, no es por casualidad, es porque Dios lo quiso así, es porque el Espíritu Santo, inquietó su corazón, para poder estudiar. Y si lo estás escuchando, en este momento, es porque el Señor quiere, hablarte al corazón. El Señor quiere que tú, en este momento, recuestes, te inclines tu cabeza, al costado de Él. Allí, en su costado, allí, en el encuentro con Él, Él te dará, lo que tanto anhela y necesita, pero tenemos que, estar allí. En nuestra dificultad, sí, pero también en las alegrías, y en, y en esas, eh, desesperanzas, que a veces tenemos, pues pedirle al Señor, pedirle a Jesús, decirle, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en ti pongo mi corazón, en ti reclino mi cabeza, en ti coloco mis inquietudes, pero también coloco mis esperanzas, porque estoy seguro, que no voy a estar defraudado, porque tú me vas a dar, lo que tanto anhela, mi corazón. Esas son las cosas, que tenemos que pedirle al Señor, con mucha fe, con mucho entusiasmo, y con mucho cariño. Bien, ¿Viene ahí, Gris? Sí, y precisamente, les queremos pedir a todos ustedes, si están en su casa, eh, que llamen, a sus familiares, a los que están ahí, díganles, vengan un momentico, vamos a hacer, por favor, esta oración de consagración, a los corazones de Jesús y María, vamos a hacer, si tienen alguna velita especial, alguna vela bendita, enciéndanla en este momento, eh, o traigan a su mente, sus familiares, los que se han ido, los que han emigrado, los que están enfermos, todos, vamos a pedirle al Señor, vamos a entregarlos, y a unirnos todos, como una gran familia, la familia de Radio Natividad, la familia de cada uno de nosotros, como una gran familia, para poder hacer esta oración, de consagración, a los corazones de Jesús, y de María, sabiendo que el corazón de San José, y que San José era el custodio, de estos dos corazones, entonces, eh, en esta familia de Nazaret, podernos reunir, para hacer esta consagración, así es, santísimos corazones, de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis, con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas, y nuestras familias a vosotros, concédenos, que ejemplo, concédenos, que ejemplo, de la sagrada familia de Nazaret, ese bello hogar de Nazaret, fue un modelo, para cada una de nuestras familias, esperamos obtener, con vuestra ayuda, la unión, y el amor fuerte, y perdurable, que os diste, que nuestro hogar, sea lleno de gozo, que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia, y el respeto mutuo, sean dado libremente, a todos, que nuestras oraciones, incluyan las necesidades, de los otros, no solamente las nuestras, y siempre, y que siempre, estemos cerca, de los sacramentos, bendecía, a todos los presentes, y también a los ausentes, tanto los difuntos, como los vivientes, que la paz, esté con nosotros, y cuando seamos probados, concede la resignación cristiana, a la voluntad, de Dios, mantener nuestra familia, cerca, de vuestros corazones, que vuestra protección especial, esté siempre con nosotros, sagrados corazones, de Jesús y María, escuchar nuestra oración, amén, 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 que hermosa oración, ustedes también, si no la pudieron hacer, nosotros, por el tema del tiempo, tenemos que hacerla, brevemente, pero, este, si ustedes no la pueden hacer, no la pudieron hacer, búsquenla, búsquenla por internet, y háganla en su familia, o mejor aún, la oración, que el Señor escucha, es aquella, que sale, lo profundo, de su corazón, entonces, acordémonos, unir nuestros corazones, a los corazones de Jesús, José y María, entonces, este, pues hagan esa oración, de manera sencilla, espontánea, también, y que los niños, y que los adultos, y que todos, puedan expresar, ese deseo, de que en la familia, reine siempre, que la salud, la unión, la paz, la alegría, la bondad, que nunca falte el pan, que nunca falte el sustento, que nunca falte el vestido, que nunca falte lo necesario, porque siempre, la roca firme, de nuestros hogares, tiene que ser, Jesucristo, entonces, acerquémonos siempre, a ese corazón, a esa llama, de amor, que es, el corazón de Jesús, y de María, y podamos nosotros, encerrarnos, y escondernos, en esos corazones, que así sea, estuvimos, a la bendición, de Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la elección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, en la parte técnica, nuestra amiga, y amana servidora, la señora Zayda, muchas gracias, señora Zayda, frente a los micrófonos, mi esposa, y quienes salvan, les decimos, Dios les bendiga, y hasta pronto, gracias por regalarnos, un espacio, en sus hogares, pongamos en práctica, lo aprendido, y hagamos de nuestra familia, un cielo en la tierra, Dios los bendiga, y hasta la próxima.